muy buenas amigos o buenas qué tal cómo están buenos señores miren este en este momento me toca hablarle a todos ustedes acerca de esta fotografía que están viendo usted ya cabo no tengo por qué presentárselo porque ya todos ustedes conocen de antemano de quién es que vamos a hablar en este comentario que podríamos decir que es penoso porque caray nos hemos enterado señores de que este señor este personaje este gran ser humano llamado leopoldo severino mejor conocido como el viejo liopo según informaciones que tenemos de antemano nos acaban de decir de que su salud está a cada momento pues empeorándose por el simple hecho de que está avanzando la enfermedad que se le diagnosticó como ustedes saben y es de público conocimiento que leopoldo severino el viejo liopoldo fue diagnosticado con cáncer de exófago y esto pues a él cada día que pasa pues lo va empeorando más según informaciones que nos han llegado hasta acá y nos cuentan de que el viejo liopoldo casi no quiere ni siquiera ni comer porque a veces ni hambre le da y a veces pues la lo que le dan de comer pues le cae le cae pesado le cae mal y entonces esto lo que hace es que está empeorando cada vez más la salud de este señor hermoso ser humano que nos ha hecho reír tanto pero que también a veces nos ha hecho hasta llorar con sus ocurrencias ustedes saben que durante largos tiempo podemos decir años este señor nos entretuvo mucho a todos nosotros los que lo admiramos y lo queremos muchísimo desde el primer momento que el joven jumpy se atrevió a salir con estas ocurrencias de este caballero que es su forma así que él habla así que él actúa es un personaje que es tan natural que no hay que montarle las cosas como mucha gente a veces se referían que decían eso es que el jumpy le dice mira nos vamos a montar en el carro y tú yo te voy a decir tal y tal vaina y tú me vas a contestar no 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 eso nunca fue así nunca se planificó nada de lo que pudimos ver durante largo tiempo durante largos años en esta plataforma de el viejo olio porque pues sin duda alguna se convirtió en un gran fenómeno en las redes sociales leopoldo severino nació en el año 1959 en monteplata pero decidió irse desde joven desde muy joven a la ciudad de san pedro de macorris en donde pues hizo su vida él viene de una larga familia de 16 hermanos o sea con él son 16 según informaciones que tenemos él tiene 5 hijos 4 mujeres y un varón de los cuales algunos viven aquí en el país pero hay otros que decidieron pues hacer vida en los estados unidos o sea que él en realidad no está solo como hay mucha gente que piensan como que él no tiene familia bueno claro que la tiene le estamos hablando que tiene 15 hermanos y que tiene 5 hijos también entre ellos está su hermana que es la que se ha encargado de pues siempre darle el frente desde el primer momento a este ser humano hermosísimo al cual a mí me tocó la oportunidad de tratarlo de tirarme foto con él de hablar con él de ver cómo es él en verdad no quise que nadie me contara me trasladé junto a un amigo que tengo llamado johnny baes y nos trasladamos hasta su casa y fuimos a donde él siempre se sentaba aún todavía a veces él pide que lo sienten ahí porque según me cuentan casi siempre ya se está pasando sus horas sus días postrado en una cama o en la silla de rueda muchos me han contado de que lo han visto caminar aunque con muchas dificultades pero de vez en cuando pues él camina ustedes saben que estos viejos de antes eran muy necios cuando ellos dicen que me voy por ahí por ahí es que se van aunque uno le diga no 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 lo haga porque te puede hacer daño no 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 a mí y además se recuerdan que esos señores mayores no les gusta que lo controlen entonces yo me imagino que la vida que está llevando su hermana sobrinos y creo que también una de las hijas está al lado de él pues siempre dándole el frente quiero decirle a todos a todos ustedes los que se preocupan y dicen que qué ha pasado con el joven jumpy que supuestamente le sacó tanto dinero a este personaje yo me que ellos hay muchos que se imaginan que él ni siquiera ni por ahí va quiero informarle que no eso es mentira ese muchacho todos los días todos los días pues va y le da vuelta al viejo leopo para ver cómo sigue de salud por si hay que tiene que darle la medicina a él para motivarlo a comer motivarlo a que a conversar para que no no le entre la famosa depresión que es la que mata más rápido a los seres humanos este este señor de una tesis natural un hombre que wow un personaje pintoresco esa gracia y ese estilo de vida que que ha llevado él durante toda su vida pues ha hecho que mucha gente lo quiera mucho 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 tanto en países países de fuera como decimos nosotros como acá en la república dominicana pues nosotros hemos seguido la vida de este personaje que ha hecho reír a tantos millones de personas y que en este momento cuenta con una alta tasa de de favoritismo de gente que lo adora que habla muy bien de él y que se han estado preocupando mucho por la salud de nuestro amigo nuestro hermano este gran ser humano leopoldo severino mejor conocido como el viejo leopo quiero informarle a todos ustedes que según lo que lo que me han contado en los últimos días porque aunque ustedes no lo crean nosotros les hemos estado dando seguimiento a la salud de él cuando no es que nos comunicamos de alguna manera tanto con jumpy como con la familia para saber cómo él va porque muchos de ustedes se preocupan y siempre viven preguntando y cómo va la salud de leopo díganos porque queremos saber entonces este canal se está dedicando a darle seguimiento a lo que es la enfermedad que está destruyendo la vida de este gran ser humano al que la gente tanto quiere y tanto adora de por sí y que yo sé que todos estamos en oración para que él pueda pararse triunfante de esa silla o triunfante de esa cama porque caray las oraciones son tan fuertes que no dudamos que el día menos pensado pues nos informen que ya él está caminando normalmente yo quiero que ustedes sepan que en el tiempo que yo estuve con él yo me reí muchísimo por sus ocurrencias naturales totalmente natural usted nunca vio o nunca han visto a este hombre siempre claro a veces cuando se quilla que se que se enfocó una que le preguntan no le gusta que le preguntan mucho que le digan la misma vaina porque siempre salta con la de él y que no tiene pelo en esa lengua para decirle la verdad a cualquiera pero yo me siento muy contento me siento feliz de darle esta información a ustedes que siguen tanto este canal como el canal del viejo leopo he tratado de comunicarme con jumpy pero las veces que he tratado de hacerlo pues parece como que él ha estado en diligencias personales me dicen que casi él no para en su casa porque vive haciendo que se yo pidiéndole a la gente amigos de este de este señor tan chulo que el que pueda pues ayudar con la medicina o lo que sea pues muy bien yo quiero hacerle un llamado al estado para ver si de alguna manera pues se trasladan hasta la casa de este pintoresco personaje para que se le pregunte cuáles son sus necesidades cuáles son las medicinas que él necesita y que el estado pues se la ceda que no tengan ellos que volverse loco buscando ese dinero porque me dicen que esas medicinas que él necesita para combatir o por lo menos su sanar esa enfermedad me dicen que es muy costosa entonces yo lo creo yo soy de lo que creo que tanto el presidente de la república como el ministerio de salud deben de pues por lo menos dos veces o una vez a la semana darle vuelta a este señor y chequear a ver qué necesita dígame ver qué lo que él con qué podemos ayudar porque para eso es que están el estado y están estas estos ministerios que se encargan de cuidar la salud de todos los seres humanos que habitamos acá en nuestro país bueno entonces para para mí ha sido más que un honor informarle a todos ustedes lo que ha estado aconteciendo con el viejo leopo les repito que según informaciones que tenemos que nos han hecho llegar el viejo leopo cada hora que pasa pues se va empeorando un poquito más su salud porque según nos cuentan casi ni apetito tiene casi no come a él lo tienen casi a base a suero y base a líquido y esas cosas pero que gracias al señor me dicen que poco a poco el ánimo él no pierde su ánimo de vida él siempre está pendiente de que cualquier cosa que si hay que hablar habla a veces me dicen que se deprime un poquito pero eso es natural eso es natural eso no solamente a él cuando usted usted se entera de que le diagnosticaron una enfermedad inclusive me dicen que él se vino enterando los otros días porque un sobrino se lo dijo porque él nadie le dijo nunca que era lo que de que él padecía y él nunca se enteró era mejor que no lo hiciera porque cuando tú te enteras de lo que tú padeces pues ya no es el mismo estado de ánimo ya empeora tu estilo de vida porque ya tú sabes lo que acontece contigo bueno de todas formas a ustedes les agradezco que que me hayan dedicado estos minutos para que se informen con respecto a lo que ha estado aconteciendo sobre la salud de este hermoso personaje y les ruego a todos ustedes que lo pongamos en oración porque necesitamos que dentro de poco él se pueda parar de esa silla de rueda de esa cama y que pueda andar normal y verlo en el frente del negocio de su hermana con ese mismo ánimo como él siempre siempre lo ha hecho y ha estado muchas gracias a ustedes Chucky Núñez TV el canal de la gente siempre informando siempre manteniéndose a en esta clase de cosas que cuando ustedes quieren saber algo y nadie le informa pues para eso estamos démele like a esto compártanlo porque quiero que todo el mundo se entere de cómo va la salud de leopoldo severino mejor conocido como el viejo leopoldo será hasta una próxima amigos